Muy buenas que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Vamos a tener en esta ocasión AVE empujó, logró los 700 cuadrangulares Espero que en este video no olvide darle like, compartir, suscríbete para que YouTube te notifique cuando yo suba un video Iniciamos con el video El legendario telotero dominicano Albert Fujor hizo este viernes su rol número 700 de por vida de las grandes ligas oficiales La máquina, como es conocido por el veterano, jugador de 42 años, colocó dos vuelas cerca, uno en el tercer episodio y otro en el cuarto episodio contra su equipo Los Ángeles Dodgers Fujor en la temporada hasta ahora lleva 21 cuadrangulares en esta temporada y se convirtió en el cuarto jugador a alcanzar los 700 cuadrangulares en la historia Cabe destacar lo siguiente punto histórico Aunque Albert Fujor de que se retire directamente va a parecer una de la fama porque en su vida en las grandes ligas, su primer 10 años acumuló un récord increíble De abatear los 10 años consecutivos más de 300 Y aquí fue esta pequeña entrega, si te gustó no olvide darle like, compartir, suscríbete En la descripción del video les voy a dejar mi blog para que se entere de más noticias rápidamente Ya saben, se despide su comentarista deportivo La máquina es roja Felicidades del fútbol con los 700 jorrones Me siento orgulloso, ser dominicano, igual que tú Que siempre llevamos nuestra bandera en alto Sigue ahí y que Dios te bendiga Emanuel Albert, felicidades en tu jorron número 700 Muy orgulloso de ti, Dios te bendiga Felicidades Albert, por tu nuevo logro Me siento muy orgulloso de ti Gracias por poner la bandera en nosotros en alto La máquina, bendición